Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y también tengo TikTok, mis amores Y en el video de hoy vamos a estar haciendo uno de esos videitos Que nos encantan, que nos encanta en el canal Porque son como el pulmón de este canal Como nació este canal Que es los Halls Así mismo, hoy vamos a estar teniendo un Hall con de todo Aquí va a aparecer absolutamente de todo Así que busca el refresquito, las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad Vamos a comenzar con estos productos Que están por acá, que nos están gritando ¡Monsters! Les digo Monster porque son de la marca House Que es la marca de Lady Gaga Y miren qué bonito como vino Les voy echando el chismesito ya Que muchos de estos productos que vamos a ver hoy acá Son productos que me han estado enviando Oye, la carterita está buenísima Esto dura cantidad Esto va a durar mucho, pero mucho, pero mucho Me encanta que tiene como un brillo Algo así adentro Está demasiado, demasiado hermosa Y miren por atrás también Vamos a empezar viendo estos cuatro productos Y a estos cuatro productos les voy a hacer un swatch ¡Ay! Se me cae A estos cuatro productos les voy a estar haciendo un swatch Vamos a ver este primerito ¿Cómo se llama? Este se llama Angel Baby Es una sombrita, mis amores Comiendo pelo como siempre Es una sombrita, mis amores Y es una sombrita líquida ¡Wow! ¡Qué cremoso! Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Y esto es una sombrita Parece un lipstick esto ¡Ah, no! Es Liquid Shimmer Powder No, es una sombrita Está demasiado hermoso el color Un Angel Baby Muy bonito Muy, muy bonito este color Vamos a seguir con el próximo El próximo vamos a ver cómo se llama Y la presentación está a otro nivel Este se llama ¿Cómo se llama este? Shames ¡Ah! Este se llama Cadenas Vamos a ver qué tal este Súper suavecito ¡Ay, no! Este está increíble Es como un copper Como un bronce así Quemadito Entre lo doradito ¡Ay, qué lindo está! Está demasiado hermoso Glamour Puff ¡Uh! Este color promete Mira eso Una sola pasadita Y esto ya pintó ¡Ah! Están increíbles estos colores ¡Qué hermosos están! Me encantan, me encantan A mí antes no me gustaban mucho Estas sombras que vienen así como líquidas Porque no sabía trabajarlas Pero ahora las amo Las amo, las amo, las amo Porque de una pasada Si es una buena sombra De verdad que así estás pintada Por último Tenemos el Gone Metal ¡Uh! Como Gone Metal Eso es como pistola de metal ¿No? ¡Uy! ¡Qué color más lindo! Vamos a hacerle un swatch por aquí Miren esto Miren esto Ustedes vieron De una pasada Es como un metálico ¡Ay, no! Esto está demasiado hermoso ¡Qué bonitos están estos colores! Me encantan Me encantan Me encantan Y de verdad que la presentación está de lo más rica Es suavecito Es así como ¡Ah! Parece una limita Está tan suavecito ¡Qué rico! Me encanta Me encanta esta forma aquí Que parece como una pirámide Y la misma pirámide La siguen teniendo aquí abajo ¿Se dan cuenta? Miren ahí El maquillaje también tiene Esa forma de pirámide Vamos a seguir con este otro maquillaje Y este que está acá Es un gloss Se dice ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Este Vamos a ver Vamos a verle el nombre ¡Ay! Bueno, viendo el color Ya está demasiado hermoso Este se llama Ethereal Y es un high gloss A mí me encanta el high gloss Yo sé que Hay muchas personas Que le gustan los mates Y yo normalmente Me pongo el mate Y siempre le pongo como que Un gloss Hay veces que Sí estoy como En ponerme un mate ¡Ay! Miren qué lindo Es demasiado hermoso Es un rosadito Bien clarito Pero con muchísimo Muchísimo shine Y bien cremosito Se siente bien espeso Y eso me gusta Porque cuando no son tan espesos Y son más líquidos Yo siento que cuando uno habla Como que se te ven esas cositas Así de maquillaje Y se ve demasiado feo ¡Wip! Estamos casi llegando Al final de todos Los maquillajes de Lady Gaga A ver ¿Cómo se llama este? Este se llama Burlesque ¡Ay! Este seguro es rojo ¡Ay! Díganme algo De esta belleza No Mi amor Tú lo estás viendo Ustedes están viendo El nivel de detalle De este color Tiene como Unas franjas En puro brillo Rojo Y de verdad Que parece como Un circo Un teatro Y bueno Muy burlesque ¡Ay! Qué lástima Me da hacerle un swatch A esto A la una A las dos Y a las tres ¡Qué belleza De color! ¡Wow! No llega a ser Un rojo Rojo Tomate De esto De mamá Tomasa Es más bien Como para mí Yo también estoy Media color blind Ustedes saben Pero para mí Es como un rosado Bien fucha Oscurito Así Miren El empaque Es como un imán ¡Magia! Y ahora sí El último producto De Lady Gaga Oye que esto ha rendido Aquí dice que esto es Un Rip R.I.P. Lip Liner Ok Vamos a verle El swatch Súper cremosito También Me encanta Es como Un color Así Yo le digo como Un color Rosado Quemadito Más bien A mí me gusta mucho Este tipo de colores Yo me manejo mucho Con este color Y con el rosadito Mis amores Y ahora vamos a continuar Con esta marca Que ustedes ven por acá Que se llama Elizabeth Arden Mis amores Y Elizabeth Arden Está donando Este tipo de crema Que funciona tanto Para la cara Como para las manos Porque ustedes saben Que ahora con todo lo que Estamos viviendo Nuestro personal médico Se está viendo muy Pero que muy afectado Sobre todo por las mascarillas Y por los guantes Que tienen que usar Así que Elizabeth Arden Está donando De estas cremas En todo En todo el mundo Y por mi Instagram Te dejé Como ayudar Y como nominar A miembros Del área de la salud Para que también Se ganen De estas cremas Vamos a empezar Con esta Que es la que estamos Dando con Elizabeth Arden Es la crema De 8 horas Ay Dios mío Vamos a ver Que tal está Es un bálsamo Para las manos Y de una vez Te las hidrata Mis amores Está increíble Esta crema Y que lindo Lo que está haciendo Elizabeth Arden Así que si tú No me estás siguiendo Por Instagram Yo no sé Que tú estás haciendo Vamos a pasar A ver Estas otras dos cositas Que me estuvo enviando Que son de mis favoritos Ya yo las he probado Mis amores Estas capsulitas Son Magia en cápsula Son increíbles Increíbles Acá me estuvieron enviando Lo que es vitamina C En cápsula O sea Súper concentrada Y por acá Me estuvieron enviando Lo que es retinol Mis amores El retinol Es lo que nos ayuda Con todas las líneas De expresión Y así A verlos bien Pero que bien Jovencitas Miren que lindas Están Es una capsulita Por uso Y a mí me encantan Me encantan Me encantan Están increíbles Increíbles Me las verán usando Muchísimo En estos días Por Instagram Así que es otra razón También Para que vayas Para Instagram Y de la misma colección De 8 horas De protección Me estuvieron enviando Este lipstick Este pintalabios Que dicen Que también Tiene SPF Oh my god Está en el color Plum Uuuu Miren Que bonito Este color Vamos a darle Un swatch A ver Ahí tengo crema Así que lo vamos a hacer Por acá Miren que clarito Es Porque es un tintecito Así de nada Para darte un colorcito Me encanta Y díganme algo Miren como dice Osho Por todos lados Y ya por último Es KKW Más Kris Es decir La mamá De Kim Kardashian Ellas estuvieron Haciendo Una colaboración Ahora por el día De las madres Y nada No nos podíamos Quedar sin ver Este perfumito No puedo abrir esto Oye Dios mío Tiene que salir El caníbal Que hay en mí Seguramente Por Instagram Les voy a estar Haciendo un IGTV Hablándole un poquito Más de el perfume Hoy solamente Se los voy a mostrar Hoy no lo voy a oler Ni nada Porque eso Se los voy a dejar Por Instagram Porque por ahí También les voy a dejar Un regalo Uuuh La la Miren Que lindo Viene Así como Una cosita Esto es como Una Felpita O algo así Y es una madre Con una hija Me encanta Me encanta La botella Ay que lindo está Y este color Es como un color piel Un color muy muy Kim Kim Ahora en todo Lo que está sacando Está sacando Todas estas tonalidades Pieles Como desierto Y cosas así Y bueno está Muy bonito Pero ya saben El video completo Y la reseña completa Se las voy a dejar Por un Instagram TV Y vamos a seguir Con este paquetico Que está por acá Mis amores Y este paquetico Fue enviado por Girlactic Si no lo sigues Te los voy a dejar Por aquí También Para que los vayas A seguir Ellos tienen Unos lipstick Hermosos 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 Así que vamos a ver Que me estuvieron Enviando A ver A ver A ver A ver Que tenemos por acá A ver Vamos a empezar Con estos que están Por acá Este que está Por acá Dice Matte Lip Paint Y como se llama Este A ver Ay que lindo Está este Este se llama Dollhouse Me encanta Este es Matte Miren Este color De una vez La pigmentación Me encanta Me encanta Me encanta También es como Un rosado Bien quemado Bien así Como que Oscurito Está demasiado Demasiado Hermoso A ver Vamos a ver Este Este es de la misma De Matte Lip Paint Y me encanta Porque no es un Matte De estos Que te reseca De una vez Y este se llama Spice Oh my god El Spice Es como Un nude Quemado Mirenlo ahí Miren ese Color No Que nivel Tiene Me encanta Me encanta Me encanta Me los van a estar Viendo seguramente En algún tutorial Que les haga de maquillaje Ok Ahora vamos a ver Estos Estos son Un brillo Ay no Que hermoso Este se llama Diamonds Miren esto No Vamos a hacerle Un swatch Por aquí Miren mis amores Que hermoso De verdad que parece Que es un diamond Está increíble Este Uy Este que está por acá Es para los ojos Y este se llama Es un shimmer Y es un eyeshadow Y nos han venido Súper bien Todos estos maquillajes Miren ese color Que hermoso Está Es como un color Arena Yo diría Un poquito más quemadito Más subidito De nivel Está demasiado lindo Por acá tenemos Ay Dios mío Yo estoy cogiendo Todo esto así A la locura Y aquí tenemos Otro lip gloss A ver Cómo se llama Este Este se llama Glamorous Glamorous Ah Glamorous Glamorous Ay que lindo Es como un blanquito Así como Aperladito Miren Que suavecito Este está Demasiado hermoso Pero creo que me sigo Quedando con Diamonds Este que está por acá Glamorous está hermoso Pero me sigo quedando Con Diamonds Y por acá me estuvieron Enviando un eyeliner A mí me encanta Me encanta Hacerme eyeliner Hubo un tiempo Que no me lo sabía Hacer muy bien Mis amores Y yo me hacía Cada disparate En esta cara Pero nada Ahora creo que ya Aprendí Y bueno Vamos a verlo ahí Miren De una vez pintó Y no deja nada En blanco Me encanta Me encanta Este tipo De lápiz Que parece así Como un plumón O una felpa No sé como lo dicen En tu país Es como Estas cosas Con las que los niños Colorean Me encantan Cuando son así Y tienen una puntita Súper que súper chula Y el empaque Está demasiado hermoso Ya de último Me estuvieron enviando Este Luminous Face Powder Wow Me encanta El espejo que tiene Tiene un espejo Increíble El mío es en color Se llama Luminous Face Powder Light Ese es mi color Miren ahí Más o menos Y por acá Me estuvieron enviando Vamos a ver Que tenemos por acá Chiqui Tint and Glow Ese nombre Me encanta Chiqui El espejo Está increíble En todos estos empaques ¡Qué hermoso Está esto! Es en forma de crema Miren ahí El color Y vamos a ver Este que está por acá Más terracota ¡Ay no! ¡Qué chulo! Terracota Pero bien suavecito ¡Y continuamos! Y vamos a continuar Con esta caja Que les tengo Por acá Mis amores Miren qué belleza Es un set De té Inspirado en La princesa Sedine ¡Ay Dios mío! Hay que tener cuidado Espérate ¡Tarán! Y ahí tenemos A la Cenicienta A Jazmín Ariel Y a Bella Pero espérense Déjenme sacarlo De aquí Espérense Vamos a empezar Con la tetera Díganme algo De esta tetera Ustedes saben Que yo soy una fanática Del té Así que esto me vino A mí como anillo Al dedo Es de la marca Pottery Barn A mí me encantan Todas las cositas Que ellos tienen siempre Y bueno Cuando vi este set Casi muero de amor Y miren Miren esto Vamos a ver a Ariel Ariel es En el color lila Y miren Tienen a la sirenita Ahí adentro Ay no Esto está demasiado hermoso Viene con un machi machi Platico también Ay no Qué lindo está Yo lo amé demasiado También tengo por acá La princesa Bella Y mira Pueden ver a Bella Por ahí adentro El nombrecito Por acá Y el color de ella Es amarillo Me imagino que escogieron El amarillito Porque ese es el vestido Que ella llevó Al final ¿No? Al gran baile Por aquí tenemos A Jazmín Y Jazmín está como En un color así Acua Yo diría Verdoso Turquesa ¿No? Y la princesa Está ahí adentro Todas vienen Con este borde Así en doradito Ay qué ternurita Y finalmente Tenemos a mi favorita A la cenicienta Y bueno Su nombrecito Por ahí adelante Y en un color azulito Que es el vestido Que ella utiliza Para enamorar al príncipe Pero mis amores Ha llegado un momento Esperado 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 Regalito Regalote Para mis suscriptores Ustedes también Pueden ser dueños De este set Porque mis amores Yo también Les tengo uno A ustedes Miren ¡Tarán! Así vamos a estar Igualitos Ustedes y yo Lo único que tienes Que hacer Para ganarte Este regalito Es Recuerda Que para participar Debes estar Suscrito en el canal Y también Estar siguiéndome Por Instagram ¡Mucha suerte! Comentarme Comentarme Allá abajo Que estás Participando Por el set Del té Y también Seguirme En Instagram Así que ya sabes Comenta Allá abajo Y en una semana Vamos a estar Dando el ganador Por Instagram Ya saben Para que se ganen El set De té Igualito al mío Mis amores Y yo siento Que este video Nos está quedando Largo 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 Como del tamaño De un maja Y no quiero Que se me estén Volviendo locos Ahí en casita Así que A seguirme En Instagram Porque ya saben Que estamos teniendo Todas estas dinámicas Con Elizabeth Arden También tenemos Lo del set Del té También vamos a estar Mostrando El video De toda la reseña Con el perfume De Kim Kardashian Y también les voy a estar Mostrando cuando esté Utilizando todos Todos estos maquillajes Los quiero Los amo Los adoro Les mando Un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Sí ha acabado ¡Gracias!